En este video no solo te voy a contar los 4 hábitos que me ayudaron a ganar 13 mil dólares al mes cuando tenía 22 años Sino que también te voy a dar un plan de acción de 3 pasos que te va a ayudar de ir de 0 a 10 mil dólares al mes Tengas la edad que tengas y sé que te va a funcionar porque fue exactamente lo que yo hice Con este video quiero que te des cuenta que cualquier persona con los hábitos adecuados puede llegar a ganar esta cantidad de dinero Yo no vengo de una familia rica, no tuve la oportunidad de estudiar la preparatoria Y me tuve que venir a los Estados Unidos con solo 15 dólares en la bolsa Y si yo pude hacer esto que te hace pensar que tu no puedes Estos 4 hábitos cambiaron mi vida y estoy seguro que van a cambiar la tuya Número 1 manejo del dinero Vive frugalmente y ahorra lo máximo posible Es curioso como la mayoría de personas compran cosas que no necesitan con dinero que no tienen para impresionar a personas que ni siquiera les caen bien No importa cuanto dinero gane una persona que siempre gasta mas de lo que gana nunca va a salir adelante La mayoría de personas piensan que para solucionar este problema simplemente hace falta ganar mas dinero Y todo se solucionara Pero dejame decirte que esto no es asi Si tienes el hábito de gastarte todo tu dinero no importa cuanto dinero ganes siempre vas a encontrar una forma para gastartelo Probablemente hoy en dia ganas mas que hace 5 años pero probablemente tus gastos tambien son mucho mayores que hace 5 años Si comienzas desde hoy con el hábito de ahorrar una parte de lo que ganas automaticamente En el momento en el que empieces a ganar mas dinero vas a ahorrar muchisimo mas dinero que una persona que no tiene este hábito Una persona normal no importa cuanto dinero ganes siempre va a encontrar una manera de gastarselo Esta es la razón por la que puedes ver personajes extremadamente famosos y que estuvieron ganando millones de dolares en su tiempo Y hoy en dia estan en la quiebra No importa cuanto dinero ganes si no tienes buenos hábitos siempre habrá una forma de gastarlo Yo se que a veces el dinero que ganamos simplemente no es suficiente para cubrir los gastos Y mas aparte ahorrar dinero encima de ello Yo entiendo yo estaba en esa situacion hace 2 años El dinero que ganaba de mi trabajo muy apenas me alcanzaba para pagar mi renta y mi comida todos los meses Y nunca podia ahorrar nada al final del mes Hasta que decidí ponerle alto a esta situacion y tenia que buscar la manera de salir de esto Y lo que hice para poder salir de esta situacion y te recomiendo que hagas tu tambien Es volverte una maquina de absorber informacion, aplicar, fallar y repetir Estaba tan desesperado por salir de la situacion en la que me encontraba Que decidí hacer todo lo que estuviera en mis manos para cambiar mi vida Y lo que empece a hacer para salir del hoyo en el que estaba Fue empezar a ver videos en youtube de personas que ya habian logrado lo que yo queria lograr Estudié que fue lo que hicieron para llegar al punto donde estaban Y decidí hacer exactamente lo mismo que ellos No necesitas dinero para hacer esto, youtube es totalmente gratis Las personas no se dan cuenta del poder que tienen a su disposicion En youtube puedes encontrar toda la informacion que necesitas para ganar mas dinero Y esta es una oportunidad que nuestros padres no tuvieron, tienes que aprovecharla Todo lo que necesitas saber para ganar mas dinero lo encuentras en esta plataforma Por eso creé este canal porque quiero compartirte las cosas que me funcionaron a mi Que se que te van a funcionar a ti Asi que suscríbete a este canal si quieres que te cuente todo lo que hice para salir del hoyo en el que estaba Y poder llegar a ganar esta cantidad de dinero y cambiar mi vida por completo Porque quiero ayudarte a que cambies la tuya tambien Otra cosa que hice fue invertir en audiolibros Trato de escuchar por lo menos un audiolibro por semana Ya que hay muchisimas cosas que puedes aprender de los libros Quiero que entiendas que alla afuera hay alguien que ya logro lo que tu quieres lograr Y probablemente escribió un libro sobre ello Tu misión es encontrar esos libros y utilizar la informacion para cambiar tu vida De todos los libros que he leido estos son los 5 que cambiaron la mia Pero hay algo que tienes que saber Leer libros y ver videos en youtube por si mismos no van a tener ningun efecto en tu vida No importa cuanta informacion absorbas Si no haces nada con ella Si estos libros no cambian tus habitos o tu forma de pensar Estas perdiendo tu tiempo Ya que tus pensamientos afectan tus acciones Y tus acciones en el mundo real es lo unico que puede cambiar tu realidad Por eso tambien te recomiendo que crees el habito de consumir menos y crear mas La unica verdadera forma para salir adelante en esta vida es dejar de ser un consumidor Y convertirte en un creador No es la persona que ve la pelicula la que gana mucho dinero Sino el director y los actores No es la persona que consume el producto la que crea riqueza Sino la persona que crea el producto No es la persona que consume el contenido en redes sociales quien esta creando su marca Sino es la persona que crea el contenido quien disfruta de todos los beneficios Con esto quiero que te des cuenta que si quieres cambiar tu vida de verdad Tienes que dejar de consumir tanto y crear mas En el momento en el que me di cuenta de esto Algo hizo clic en mi cabeza y empece a crear contenido para internet Poco a poco fui construyendo mi marca Y dos años despues esto es en lo que se ha convertido Crear contenido, productos, servicios Y como en este video valor para ayudar a otras personas A lograr lo mismo que yo Ha cambiado mi vida completamente Y estoy seguro que si empiezas a crear mas de lo que consumes Tu vida cambiara de igual manera Estos tres habitos son importantisimos Si lo que quieres es cambiar tu vida Pero puede que no hagas ninguno de estos tres Pero si haces el cuarto habito y ultimo que te voy a contar El dinero jamas volverá a ser un problema en tu vida Ya que es el mas importante habito de todos Y te va a cambiar completamente la forma en la que ves el dinero Pero antes de que te cuente cual es este habito Del que te estoy hablando Te voy a dar los tres pasos que tienes que seguir Para ir de cero a diez mil dólares al mes Y estoy totalmente seguro de lo que te voy a decir Porque yo ya lo he hecho Es exactamente lo que yo hice Uno, consigue habilidades monetizables Si consigues habilidades monetizables Tu mismo te vas a convertir en tu propia maquina de hacer dinero Ya que vayas a donde vayas Tus habilidades siempre van a estar contigo Y son algo que nadie te puede quitar Estas pueden ser por ejemplo Edición de videos, creación de contenido La habilidad de cocinar Habilidad para vender un producto O como en mi caso La habilidad de pintar o dibujar Y hay muchísimas otras más Estas son habilidades de altísima demanda Que te pueden generar dinero Vayas a donde vayas Dos, no empieces un negocio Construye tu propia audiencia Toma la habilidad monetizable que aprendiste Si empieza a crear contenido alrededor de esta habilidad Comienza a dar tips y comparte tu conocimiento en internet Crea la máxima cantidad de valor posible para otras personas Y verás como poco a poco tu audiencia irá creciendo Cada vez más rápido Quiero que te des cuenta que a diferencia de tu trabajo normal Donde vas y trabajas 8 horas todos los días Y te pagan lo mismo todas las semanas Crear tu propia audiencia es algo que se va acumulando año tras año Y crece compuestamente Cada año crecerás más rápido que el año anterior ¿Te imaginas el tamaño de la audiencia que tendrías en 10 años Si decides comenzar a crear contenido hoy mismo? MrBeast comenzó a subir videos en 2012 Y él mismo ha contado que comenzó a subir videos a YouTube con su celular Ya que no tenía dinero para comprar un micrófono Ni una cámara Ni siquiera una buena computadora para editar Y hoy más de 10 años después Tiene uno de los canales más grandes en el mundo Y se estima que gana más de 50 millones de dólares al año Todo gracias a haber tomado la decisión de empezar a crear contenido Y nunca darse por vencido Número 3 Crea diferentes fuentes de ingreso Crear tu propia audiencia te abrirá una tremenda cantidad de oportunidades de monetización Puedes crear productos Sistemas de suscripción Guías descargables Cursos Y muchas otras cosas más para ofrecer más valor a las personas que te siguen Vuelvo al ejemplo de MrBeast Él se tomó 10 años creando contenido Siendo su enfoque principal crear los mejores videos de YouTube posible Y es por esto que hoy en día puede abrir su propio restaurante Y tener más de 10 mil personas listas esperando para comprar sus hamburguesas Y viniendo de la misma boca de MrBeast Su marca de comida MrBeast Burger Sobrepasó los 100 millones de dólares en ventas en 2022 Con esto quiero que te des cuenta de las cosas que puedes llegar a crear Si decides empezar a crear tu propia audiencia hoy mismo Y ahora si volviendo a los hábitos que te ayudarán a cambiar tu vida El cuarto y más importante hábito que vas a necesitar en tu vida Es enfocarte en oportunidades de alto apalancamiento Y que crezcan compuestamente Como te estaba contando en tu trabajo convencional Esas 8 horas que vas a trabajar siempre te van a dar el mismo resultado En cambio el tiempo que inviertes en crear tu propio negocio O crear tu propia audiencia Aunque empiece increíblemente lento y sientas que no sirva de nada Año tras año irá creciendo cada vez más Y como una bola de nieve irá haciéndose cada vez más grande Y después de algunos años te dirás a ti mismo como quisiera haber comenzado antes Puedes subir un YouTube Short todos los días Y al principio no va a pasar absolutamente nada Posiblemente vas a pensar que no sirve de nada postear Después de 30 días posteando empezarás a ver movimiento Puede que ya tengas 100 seguidores Después de 90 días posteando puede que tengas 300 seguidores Después del primer año puede que llegues a 1000 En el segundo año 10 mil En el tercero 100 mil En el cuarto año quizá ya estés a más de medio millón Quiero que entiendas que cuando estás haciendo crecer tu propia audiencia en internet Subiendo un solo video todos los días Tus resultados crecerán considerablemente con el tiempo Y la cantidad de trabajo que tú pones de tu parte será exactamente la misma A diferencia de un trabajo normal donde te pagan lo que trabajas Subiendo contenido en internet tus resultados y tus ingresos irán mejorando cada año Pero tu cantidad de trabajo será exactamente la misma Solo necesitas tu celular y dos años subiendo contenido sin parar para que tu vida cambie por completo Te lo digo porque fue exactamente lo que me tomó a mí Todo usando mi celular pude hacer crecer dos canales de YouTube Con más de 100 mil suscriptores cada uno Y uno de los dos está a punto de llegar a un millón de suscriptores Si yo pude hacer esto tú también puedes Y en este canal te enseño todo lo que yo he aprendido estos últimos años Para que puedas cambiar tu vida Así que suscríbete